Muy buenas, pues nada, estoy terminando la semana con este Peugeot 3008, es del 2022, tan solo tiene 2.000 kilómetros, está nuevo, lo he cogido con más o menos 1.500 kilómetros y he hecho con él aproximadamente unos 1.500, 1.600 en toda esta semana. Me gustaría compartir con vosotros un poco las sensaciones de este coche que presenta este modelo, es el 3008, fue coche del año en 2017 cuando salió, entonces me parece interesante explicar un poquito las sensaciones que transmite. Para empezar es un SUV de tamaño medio y lo primero, yo no soy periodista, pero quiero explicar un poco las sensaciones a nivel usuario, lo que me parece a mí. Diesel 1.5 de 131 caballos, lo primero a destacar es un poco la potencia que tiene, sinceramente es demasiado plana, parece un coche sin turbo. Luego otra cosa que destaca, no para bien precisamente porque es un coche pesado, mira la ficha técnica y pesan 1.500 kilos y le cuesta avanzar con este motor, no es el más óptimo sinceramente, le cuesta avanzar cuando circulas con él, cuando te incorporas, cuando tienes que adelantar te puedes quedar literalmente vendido, no tiene suficiente par para recuperar, le cuesta mucho, es un coche ideado solo para ciudad y para carreteras secundarias como mucho. Luego otra cosa a destacar es el formato, me parece que es un formato ideal para el 95% de los usuarios. Es un coche tan bien pensado que no necesita realmente más maletero, es más que suficiente, aquí tenemos más espacio, el maletero es cómodo, el acceso de carga pues me parece óptimo, las plazas traseras más que suficientes, hay mucho espacio, hay mucho espacio y te da la sensación de amplitud y para nada de agobio. Lo más interesante es el puesto del conductor, la verdad que aquí Peugeot sí que ha hecho bastante bien las cosas, a primera vista parece un coche pues espectacular, súper caro, todo el tema del salpicadero, el piano y demás está muy bien realizado, te da sensación de cápsula, la verdad que está muy guay. Otra cosa positiva porque los días anteriores ha estado lloviendo mucho, ha habido barro, entonces la puerta cierra toda la talonera. Entonces qué pasa, que cuando tú bajas, el coche es bastante alto, pues roces por detrás del pantalón y te queda todo siempre muy sucio. Aquí los de Peugeot han pensado muy bien y lo cierran. El consumo que ha hecho este coche para los que les gusten saber este tipo de cosas, vamos aquí el ordenador de a bordo, en 3.428 kilómetros el coche ha consumido 6,5 litros y la velocidad media son 61 kilómetros por hora. Yo más o menos creo que he hecho unos 1.300 kilómetros, me ha consumido de media más o menos gastada entre 6 y 6,5. Después os voy a explicar un poquito el tema del interior, qué sensaciones transmite. Entonces voy a empezar con las cosas negativas quizá o cosas que no me han gustado, así de primeras. Ahora prácticamente todos los coches pues llevan arranque por botón. Este arranque sí, va por botón, lo que pasa que es más bien un pulsador que tienes que aplicarle muchísima fuerza para que se apague. Te doy y no se enciende, estoy con el embrague pisado y no se enciende. Tienes que apretar con demasiada fuerza para que encienda, es un detallito pero no es cómodo porque si tienes que darle varias veces pues no te acaba de gustar. La palanca de cambio, sinceramente, forma extraña pero a los diseñadores de coches franceses les gusta hacer este tipo de cosas. Sinceramente a la hora de usarla, pues súper práctica. El codo, la mano, está todo súper bien pensado. El tema del piano y los accesos directos. Aquí sí que hay que trabajar un poco, por ejemplo, el tema del aire acondicionado. Yo no sé si está encendido ahora, no sé en qué posición está porque en la pantalla no me lo indica claramente. Sí que veo aquí 21 grados con el aire acondicionado pero tengo que entrar aquí dentro y escoger lo que yo quiero. No me acaba de gustar tampoco. Por ejemplo, quiero salir al menú principal. Pues no sé cómo salir. Aquí veo que parece este el icono, pictograma del menú principal. Pues no es porque no sale. Entonces tienes que, bueno, acostumbrarte de nuevo porque está mal diseñado. Cuatro de instrumentos. Genial, la verdad. La resolución, todo no tiene lag. Después los retrovisores. No puede ser que yo vaya en un coche y probando aquí para regular sin querer le dé para atrás este botoncito y se me pleguen a 40-50 km por hora. Cuando circulas a alta velocidad, más de 20-30 km por hora, no puedes plegar los espejos por mucho que le des al botón. Estas cositas hay que cuidarlas. El volante en forma de calabaza, sinceramente, a la vista, pues bueno, no es del todo bonito. Más bien lo contrario. Pero tengo que decir que es la forma, aunque no redonda, que la forma redonda yo creo que es la más óptima. Esta forma de aquí, sinceramente, puede ser una de las más ergonómicas. Porque, al menos para mí, me ha resultado muy cómodo llevar este coche. El volante es pequeño, da bastante agilidad a todo el coche. Los mandos, volante, caja de cambios me parecen, pues, muy buenos. Quiero comentar, este coche en conjunto, la verdad que es muy bueno. Es muy bueno, a mí me ha gustado mucho y lo más importante de un coche es el aura que te transmite, la sensación de seguridad que te transmite. Va muy bien en él, las cosas como son. Te da buena sensación, sinceramente. No tienes ganas de correr, no es un coche deportivo, para nada. Está bien pensado para su público objetivo, que no es para eso. Así que nada, concluimos así un poquito el resumen de este Peugeot 3008. Ahora me toca devolverlo y la verdad que me ha encantado. Así que a ver cuál es el próximo coche y os iré haciendo estos pequeños resúmenes que me parecen interesantes.